Oh, qué limpia una rosa Quiere sentirse enamorada Al despertar cada mañana Él te falta un beso Qué limpia una rosa Y él llenó su vida de detalles Y se olvidó de darle amor La virtud Síguelo, Luis Y saben que le te falta un beso Qué limpia una rosa Y ya donde mueren en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta amor Muchas gracias Bueno, y ahora les traemos una sorpresa Que quisimos hablar del Panahual Festival Dolmue La alcaldesa Esto es mi de cumbia colombiana Que es lo que representa nuestro país en el exterior Y esto dice así ¡Cumbia! 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 Para que bailes con gas. 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 Bueno, eso fue un regalo que quisimos hacerle a ustedes Espero les haya gustado A continuación voy a presentarles una canción Gracias, yo también te amo Gracias A continuación quiero presentarles uno de mis singles también más recientes Este single fue hecho aquí en este hermoso país Con músicos chilenos Fue grabado en un estudio de un artista que ustedes quieren mucho Como es Américo, gran amigo mío de nuestro proyecto Minga Record Y para esta oportunidad quiero invitar a dos de mis hijos Que están aquí conmigo siempre Yo iba a decir que eran hermanos Porque siempre que digo hijo me dicen suegro, suegro, suegro Pero bueno, estos dos hijos míos siempre están conmigo en mi proyecto En Colombia está Luis Fer también Te mandamos un saludo, hijo Y esta canción dice así ¡Cumbia de mi tierra! ¡Cumbia de mi tierra! ¡Cumbia de mi tierra! Para que no me olvides Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lograste condenirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste mi luma Y muy feliz que fue de ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me haces malo, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después de ti voy a rogarte y ya te hiciste pésame Yo luché contra ese amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya no te quiero en mi vida ¡Incapadea! 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 Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste en tu vida entre tus manos Enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Y aunque nunca me has llamado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después diría arrogante ya decirte ven también Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Me atrapaste en tu vida entre tus manos Te enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después diría arrogante ya decirte ven también Yo luché contra ese amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después diría arrogante ya decirte ven también Yo luché contra ese amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Seguimos con nuestro clásico Y esto dice así Impostora que cualquier hombre devoras tú Impostora que cualquier hombre devoras tú Impostora que cualquier hombre devoras tú Con todas tus sentimañas Hasta tu misma engañas Con todas tus sentimañas Hasta tu misma te engañas Impostora Y sin ser muy honrada Con tu apariencia Y todo es mentira Me llenas con tu nada Y vas a acabar con mi vida Eres dulce veneno La traicionera de mis pasiones Ayer prendiste fuego y hoy apagar tus ilusiones Eres dulce veneno Ayer Ayer Ayer